Platónica. Bueno, ahora sí, va la respuesta de José Ignacio Lanzagorta. Cinco minutos y ya abrimos el debate entre ponentes y después ya preguntas del público. Perfecto. Están chuleando mi letra. Yo escribo aquí para no perder lo que quiero decir. Yo quiero retomar con lo que han presentado y el comentario el tema que nos reúne en esta mesa, que es el tema de la memoria. Quiero agarrar algunas ideas centrales sobre cómo conceptualizo yo la memoria, que no tengo una visión tan optimista. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de restauración y de rehabilitación de centros históricos, que la memoria, como todo lo que hacemos, pues es un sujeto político. Es decir, no existe la memoria como un acervo neutral de todo nuestro pasado y que solamente nos toca alimentarlo, preservarlo o difundirlo. La memoria es confeccionada, es una cosa que es activada políticamente y sirve para diferentes fines. Quiero decir, la memoria es un atributo del presente, tiene más que ver con nuestro presente que con nuestro pasado. Y es la memoria la que legitima o deslegitima muchas cosas, la que fundamenta o destroza otras cosas, la que nos hace, sí, retomar algunas cosas que consideramos dignas de recordar y la que nos hace olvidar otras. La memoria y la historia profesional se parecen mucho, pero no son ni de cerca lo mismo. Ni la primera se alimenta siempre de la segunda, ni la segunda busca siempre restituir la memoria. Como más bien la historia profesional busca comprender desde otro ángulo o de otro interés, procesos que nos revelan algo más, una categoría, un fenómeno de lo que somos. La memoria, de hecho, es un sujeto de estudio de la historia o también desde luego de la antropología, que es como la estudio yo. Lo traigo a esto a cuenta por las dos presentaciones. Úrsula bien nos señaló que el pasado virreinal no es que haya sido descuidado por la historia profesional en el último siglo, al contrario, ha sido muy estudiado, pero su memoria como ejercicio colectivo y político, más que soslayarse, yo no diría que el pasado virreinal se ha soslayado, yo diría que se ha configurado a una visión simplificada y oscurantista, como también lo dijo Úrsula, que ha servido a distintos fines, desde la construcción de una sociedad laica y secular hasta la conformación de una nación sin estamentos, sin la herencia de las estructuras de desigualdad que teníamos en ese periodo y que perviven en muchos sentidos. Lo traigo también a colación por la presentación de Mariana en la restauración de monumentos, justamente ella misma nos comentaba cómo los monumentos hace 30 años tenían un valor distinto que otro, el proceso de memoria que está activándolos en ese entonces es distinto al proceso que está actualmente funcionando, como ella misma nos lo señaló. Es interesante analizar el patrimonio como un agente de memoria y rehabilitar así una arquitectura patrimonializada, así como restaurar objetos se sirven de la memoria y quiero decir de una memoria que fue confeccionada específicamente para ello, pues la memoria es justo el objeto, este agente político que le da valor a ese objeto patrimonializado, a ese monumento restaurado. Y por valor me refiero no solo a un valor económico, hay un valor cultural, hay un valor nacional, un valor espiritual, podrían decir algunos, pero también hay que, no hay que negar que en el mundo contemporáneo estamos hablando también de un valor económico. Es la memoria la que nos hace querer ir a habitar a ese espacio monísimo que acaban de restaurar en un centro histórico. Y es ahí la memoria la que sirve también para extraerle más valor a estos objetos. Y es aquí donde tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, justamente la labor de la historia profesional es la de trascender los peligros que se esconden detrás de la economía política de la memoria y todas las nostalgias que la constituyen. Recordemos que hablando en términos muy generales, la sociedad virreinal era una sociedad religiosa, corporativa y estamental. Sus espacios, sus ciudades, sus entornos, fueron creados de acuerdo a esos principios. Y hay que considerar que nuestra sociedad es una sociedad que pretende ser todo lo contrario, pretende ser una sociedad secular, conformada por libertades e igualdades individuales y atravesada por, desde luego, las clases sociales, no por los estamentos. Sin embargo, acarremos aún muchísimo de lo que las estructuras de esa sociedad virreinal nos dejó. La huella de la religión, de las corporaciones y de los estamentos aún nos empapan en nuestra idea de las clases sociales, en nuestra vida política y, desde luego, en toda nuestra vida cultural. En este sentido, con todas esas herencias que están todavía permeando nuestras estructuras sociales, rehabilitar los centros históricos desde una nostalgia timorata que idealiza un pasado simplificado y sobre el que no se produce una profunda crítica sobre sus distancias y semejanzas, corre el riesgo de más bien perpetuar las segregaciones que hoy consideramos inadmisibles y que no hemos conseguido erradicar. Piensen quién puede y quién quiere irse a vivir al lugar rehabilitado en el centro histórico. Casualmente, alguien que se parecería mucho al del estamento... Eso es un boicot. Sí, esto fue un castigo de la Virgen de los Dolores. De los remedios, perdón, que se lo tenemos aquí. Bueno, ya solo para cerrar mi comentario, pido tiempo por la... ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la arquitectura y la restauración de monumentos de centros históricos al servicio del blanqueamiento, la perpetuación de discursos conservadores de poder y, por supuesto, del matiz tan particular que tiene la gentrificación de los centros históricos acompañados de su turistificación. No olvidemos que pasaba la independencia de México, las ciudades virreinales no fueron abandonadas, algunas fueron rehabilitadas bajo nuevos esquemas y, más adelante, en el siglo XX, fueron transformadas de acuerdo al espíritu de los tiempos. Elegir privilegiar el pasado virreinal en un centro histórico sobre cualquier otra cosa que haya ocurrido significa, pues, borrar la memoria de quienes las habitaron y reformularon después. Entonces, siempre hay que preguntarnos en la restauración, en la rehabilitación, qué memoria y de quién estamos reactivando y para qué fines, quién la puede ocupar, a quién le va a significar esa memoria. Ila, con eso se va. Bueno, para la primera ronda del debate, yo la verdad es que quería ver sangre, pero por lo que estoy viendo están coincidiendo muchas cosas, entonces creo que no me va a salir así. Pero a mí me gustaría retomar una de las ideas que planteó Úrsula, que es esta noción de que cada sociedad le plantea preguntas al pasado a partir de sus intereses. Y creo que eso es algo que resonó mucho en lo que se estuvo diciendo. Y yo le preguntaría, regresando un poco como para jalar estos hilos al tema de, digamos, que nos reúna aquí, que se le rehabilita. Lo que está pasando ahorita es que se están recuperando estos centros históricos, un poco como dice José Ignacio, desde la turificación, o como la turistificación. Y yo preguntaría, ¿qué preguntas le estamos planteando a estos centros históricos virreinales? Porque a veces pareciera que más que recuperar su origen virreinal, se trata de crear, y esto es como muy sintomático, como zonas pintorescas. No es raro pensar que en los años 30, cuando surgen las primeras leyes de patrimonio en torno a lo virreinales, es justo eso, se declaran zonas típicas o se declaran zonas pintorescas. Entonces, me parece muy interesante que se plantea esto de generar espacios que parecen un poco como sets de película. Y a la vez nos están diciendo, esto es lo que somos, somos virreinales, desde lo turístico, pero por otro lado, en el discurso nos dicen que lo virreinal es lo oscuro, y queremos negar eso. Entonces, ¿cómo estos proyectos de rehabilitar centros históricos pueden conciliar esas dos cosas? ¿O se está planteando todo mal? Estamos haciendo las preguntas inadecuadas a ese pasado. No sé quién quiera iniciar. Sí, mira, son dos cosas diferentes, estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo que una vez comentaba con una compañera del doctorado que por qué el centro, que por qué no lo habían dejado así bonito, y me dijo, ¿qué quieres? ¿Que sea una maqueta? No puede ser una maqueta. Y dije, sí, pues sí, tienen razón. Pero claro, uno lo ve, es que ustedes, porque los que son restauradores, los que son arquitectos, los que son historiadores del arte, lo ven desde otro punto de vista. Yo, es como si lo viera desde el punto de vista solo del libro. O sea, no pienso, fíjate, no pienso en los espacios físicos, sino que pienso en los espacios de la memoria, pero mentales. Digo, ahí hay un hoyo, ahí no hay nada. O sea, tú le preguntas a alguien y no hay nada, no hay ni una maqueta, ni un pueblo vitoresco, no hay nada. Es como así, una cosa oscura. Por supuesto que yo estoy absolutamente en contra de que se rescaten esos espacios para una masificación turística. Finalmente se los va a terminar de otra manera. Se los va a terminar. El otro día veía una foto de la Acrópolis. Aquello era una cosa llena de turistas, pero no podían caminar en la Acrópolis. Y dices, pues ya, lo que quedó de la Acrópolis se les va a ir encima. Entonces, no, yo en realidad lo veo más como en el sentido de reconciliar. A ver, es que el asunto es este. La idea que la gente tiene del Estado es una idea bien maniquea. Es una idea muy ramplona, muy de buenos y malos. Aquí la idea es como poder reconstruir la complejidad de lo que era la sociedad en el sentido como de poderse ver en eso, en lo que te revive. Y entonces vuelvo de nuevo al ejemplo de la Inquisición. Y entonces, no sé, están por ejemplo los inquisidores que vienen con un familión de España que tienen que mantener a la cuñada o a la hermana, a la tía, a la mamá, a los sobrinos casaderos que son unos inútiles, estos no tienen, no, pues tienen que rajearse el dinero. Compraron el puesto porque se compraban y entonces vienen. Y, pues, no sé, resulta que la cosa no marcha y entonces mandan a una especie de auditor de España y entonces viene y los vigila y dice los inquisidores no hacen nada. Llegan en la mañana, se salen a tomar el chocolate, se van a tomar el fresco, platican con los presos, lo que no deben de hacer cuando todo el preso sabe quién lo acusó y tal. O sea, todo el tiempo son fallas al debido proceso. Se quejan y entonces les ponen una reprimenda y tal. Bueno, en el sentido, ¿a qué voy? A que en eso podemos vernos. No se puede ver en esas prácticas, más que en el sentido del espacio físico, como en las prácticas culturales de lo que se hacía. Eso es como, y por supuesto que estoy de acuerdo en lo que plantean tanto Mariana como Gisito. Perdón, Gisito no. Doctor Lanzagor. ¿Alguien más quiere cantar algo? Sí, me pierdo porque hablan y quisiera interrumpir como para platicar así, pero ahorita estoy pensando justo en Gilitla, porque durante las dos temporadas que fuimos a trabajar allá, era que una luz golpeó la estructura y se recorrió hacia el río de las pozas. Y entonces lo que nosotros teníamos que hacer mientras estaban los ingenieros y los arquitectos era hacer el registro de cada elemento, ponerle nombre, medirlo, tomarle foto, etcétera, etcétera. Y bueno, y las aventuras con los arquitectos, ¿no? Pero a lo que voy es, eso fue en el 2012, 11 por ahí, y ahora regresamos a presentar un libro de poesía de Sergio. Y las masas que van a entrar a Gilitla son, es que yo no podía creer lo que estaba pasando ahí. Antes no había nadie, eran cinco o seis personas, platicaban con nosotros, no había que acordonar nada. Ahora hay que pastorear a los turistas, irles como diciendo por aquí sí, por aquí no, filas y filas y filas de gente y garnachas y cosas. Es increíble. Y además, algo que nos preocupaba mucho es que cuando estuvimos esas dos temporadas en las pozas, vimos que Edward James y su gente firmaban en los escalones, hacían dibujos en los pisos, hay color superpuesto entre un piso y otro, y con estas hordas de gente que no se puede creer, que además no me puedo acordar cuántas personas entran al día, pero son como dos mil o cuántas, cinco mil personas al día. Además de que si una estructura tiene problemas y daños estructurales porque la luz le pegó y aunque le pongas muros de gamiones y cosas increíbles que ustedes hacen, es una estructura que está dañada, que está en un lugar muy húmedo que los techos y las cubiertas, la gente se para ahí y están corroídas las varillas y el cemento está fracturado, ¿cuánto va a durar? Entonces, ese espacio que no era concebido para que entraran cinco mil personas, que era para que James prendiera la chimenea y se echara ahí algo con sus cuates. Entonces, ¿para qué son concebidas? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es esta cosa de la que hablamos mucho los restauradores? Todo es parte de su historicidad, de su historia, pero esa funcionalidad para la que fueron creados en la actualidad estas masas de personas que Eduardo Matos les dice piramidiotas a los que nada más van y se suben y se bajan y se suben y se bajan, para que vayan, se tomen fotos, se echen al agua y ni siquiera tal vez sepan quién… Bueno, es que aparte estoy hablando como restauradora, que es otra cosa que ahorita dijiste. Cada uno de nosotros ve el patrimonio o la historia o la vida o siente diferente por quien te vas construyendo y por la profesión que tienes, ¿no? Un doctor no ve igual las cosas que una restauradora que hace 18 pruebas en una columna para ver cuál va a resistir más y los microorganismos, etcétera, ¿no? Entonces, yo no he llegado a ninguna conclusión. Ahora en Reforma se me movían muchos pensamientos y sentimientos. No llego a ninguna parte porque soy la que quita lo que ponen las feministas, pero estoy de acuerdo con las feministas. Es como muy extraño y muy contradictorio y en la vida no me gusta ser contradictoria, pero en mi profesión ahora resulta que tengo que quitar… Yo no voy a pintar porque ni siquiera pensaría en hacerle unicisión a una cosa, ¿no? Y poner aquí estuve yo o por mi educación, pero por mi profesión es como muy complicado y esta cosa de cómo vemos cada uno un centro histórico o un monumento porque somos individuos y lo vemos diferente y su función y su manera de ser usados en la actualidad corresponden a lo que somos, es muy complicado para mí. Si no, si no me voy a otra pregunta. Otro tema que también me brincó ahorita es… tú hablabas de que hacían registros de las pintas antes de quitarlas y también, por ejemplo, hablabas de cómo hay que pensar el uso original de los espacios. Pero a veces pareciera, y esto es algo que ha cuestionado Rubén Gallo, un académico de la Universidad de Colombia, sobre la postura de gente como Guillermo Tobar y de Teresa, de que a veces pareciera que los historiadores, quienes nos dedicamos al estudio del pasado desde todas estas disciplinas o incluso los propios restauradores, quieren ciudades de monumentos muertos y no de habitantes vivos. Entonces, creo que todas esas cosas que tú nos has estado contando, cómo también los propios monumentos se resignifican a partir de quién los transita y quién habita en torno a esos monumentos, justo esto de registrar las pintas, porque entonces ya son parte de la historia del monumento, entonces las dejas a las quitas, se vuelve parte de… Entonces, yo un poco preguntaría cómo desde cada una de sus disciplinas creen que nosotros, como ciudadanos, podemos habitar en esas ciudades históricas y convivir con ellas, y qué tanto tenemos que dejar ese pasado congelado en el tiempo, y qué tanto dejamos que sean parte de los procesos dinámicos propios de una sociedad. Bueno, es que a mí este tema me encanta. Justo estaba pensando con esto del registro de las pintas y en buena medida el cambio de valor del monumento. Me llamó mucha atención lo que decías, que en un pasado la gente sabía quiénes eran las figuras de reforma. Yo no estoy tan seguro, yo siento que hay una nostalgia ahí inventada, a lo mejor no tenían ni idea de quién era, pero sí, yo sí sabía quién era. Bueno, está bien, no voy a poner en duda. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es esta como resacralización de los monumentos de reforma a partir de las marchas feministas. A ver, no sabemos quiénes son. Estuvo este caso interesantísimo de uno que se robaron hace… Doctor Luce. Y que tuvimos a un activista luchando, luchando, sistemáticamente hasta que logró la restauración, y pues a todos los que seguimos el caso nos dio una emoción cuando finalmente reapareció la estatua, que fue hace como seis meses, hace poquito. ¿Hace poquito? A menos, ¿verdad? Sí, hace poquito. Antes pintaron el pedestal, yo no ponía a Doctor Luce. Ah, estaba pintado el pedestal sin la estatua porque es lo que hacía. Bueno, eso es lo que me llama la atención. Hay una idea de que todo ese espacio monumental tiene algún tipo de… ¿Por qué estoy diciendo? Tiene algún tipo de sacralidad, ¿no? Es un espacio que nos refiere a algo que nos da dignidad, que nos da memoria, que nos da pasado. No sabemos ni quiénes son, pero… Adelante, ¿verdad? Sí, sí, no, ya. Esto se me va a olvidar. Ahora estábamos haciendo el registro de todos los señores, los personajes históricos para restaurar los bronces. Y nos estábamos, bueno, adentro de un vaso había una mochila, entonces la sacamos y dijimos, hay que abrir aquí porque es una mochila ya muy viejita y no de nada. Y en un monumento, en uno de los personajes, no me acuerdo cómo se llama, habían cinco balas antiguas. Y pues al día siguiente pasamos por ahí otra vez y ahora en ese mismo monumento había una corona de flores. Y es un personaje tamaulipeco, bueno, si luego quieren saber quién es, me escriben y les digo porque tengo muy mala memoria, pero está vivo, ese monumento está vivo, van, le ponen ofrendas, le ponen flores y hacen festejos. Igual con Doctor Lucio le surgía que estuviera Doctor Lucio porque hay una, así como un club de fans de Doctor Lucio y le hacen homenajes cada año. Entonces, hay algunos personajes que todavía están vivos para algunos personajes. No, no te preocupes. Al punto que quería llegar es que es curioso, parece que hay una desvalorización de los monumentos de reforma en el momento en que empezamos a olvidar quiénes son. Nos empieza a importar menos en el presente mexicano esta gloriosa historia liberal de señores famosos del siglo XIX. Ya no nos gusta esa historia de héroes, de señorcitos, bien vestidos en reforma. Pero sí nos sigue pareciendo importante la idea del monumento como cosa sagrada. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque uno va a otras ciudades donde las manifestaciones son bastante más frecuentes. Y pienso particularmente el caso de Buenos Aires que tiene una intensa vida política callejera y que los monumentos son dañados y limpiados casi inmediatamente. Y no ocurre con tanto escándalo como está ocurriendo en México. Y a mí me llamaba la atención que de México el ángel de la independencia era un monumento relativamente respetado. Sí, frecuentemente estaba pintado pero nunca era una cosa tan masiva como esa protesta que vimos en agosto del año pasado. ¿Y cuál fue la respuesta? Una cosa de acaban de violar el monumento más sagrado que tenemos en esta nación. ¿Qué es esto? Y entonces se pone en el centro de la discusión nacional esto de si los monumentos y las marchas feministas han llegado demasiado lejos y no. El gobierno de la Ciudad de México toma una decisión que a mí me parece no sé si brillante o macabra o las dos que es anunciar que va a aprovechar que lo dejaron todo dañado para hacer una compleja restauración a partir del terremoto del 2017. Espera, espera, déjame que acabo la idea. Porque sí me interesa mucho escuchar el chisme que te sepa ahí. Y lo que me da la impresión es que es una idea del gobierno de como castigarnos el monumento. Miren, lo dejaron tan mal que se los voy a dejar castigados para que vean lo feo que se ve. Y aprendan a resacralizarlo. Haz de cuenta como cuando se suicidaban en las catedrales y que había que cerrarla y purificarla y que viniera. Eso me parece que es lo que estaba haciendo el gobierno de la ciudad con el ángel de Inventa Néz. Y ya para cerrar, y me encantaría que nos contara adelante, cada marcha feminista sube el valor político de dañar los monumentos. Porque la respuesta, ya no solo de los señorcitos que se indignan y dicen ¡Ay, qué horror! ¿Cómo lo dejaron? Sino del propio gobierno. Ahora hasta el presidente de la república dice no nos pinten las puertas. Pues ¿cuál va a ser la respuesta? Pues decir, si tanto les importan, pues más se las vamos a pintar. Entonces, es maravillosa la revalorización del monumento. Y si se fijan, hablando de memoria, lo que menos importa es la memoria. Esas puertas de cuándo son. Pues quién sabe, pero es que son sagradas para alguien. Entonces, si no nos hacen caso, vamos a desacralizarlas una y otra vez. Entonces, hay un nuevo valor del monumento en la cultura, por lo menos chilanga. Y sería interesante ver a dónde van. Pero bueno, ya cierro. Perdón, hable mucho. No, no sé cómo hacemos de tiempo porque empezamos tarde, pero bueno, quizá otros diez minutitos a para que respondas. Quizá ya nos vamos a... O sea, respondes y ya nos vamos a preguntas del público, ¿no? ¿Qué era la primera cosa que te quería interrumpir? Está hablando del ángel, de las pintas al ángel y que aprovecharon las pintas feministas para decir, ahora... Ahora, como no se saben portar bien con el ángel, o sea, los vamos a castigar un rato y vamos a hacer... Ah, ya me correcí. El ángel lo restauró otra empresa de una restauradora, una arquitecta restauradora en el 2012 y le pusieron un recurso estructural por dentro que con el terremoto del 17, o sea, sí, 17, se dañó esa estructura y la Facultad de Ingeniería y la UNAM hizo un proyecto para intervenirlo de nuevo. Antes de la marcha feminista del 16 de agosto. De hecho, el jueves, la marcha creo que fue el viernes y el jueves me dijo, bueno, me dijo vamos a restaurar también el ángel y entonces nos dimos una vueltita y dijimos, bueno, pues va a haber que hacer el proyecto y entonces el viernes, como a las 6, pasamos y dijimos, mira, pues no, tiene unas pocas pintas, las han pintado con pintura, está súper mugroso, la contaminación se le ha pegado aquí, ¿qué trae acá? Ah, no, va a estar bien fácil. Y ya, nos fuimos a la casa y ya como a las 8, 9 de la noche era una cosa completamente diferente a lo que ya era, ¿no? Ya había un proyecto de intervención estructural y un proyecto de intervención estética, ¿no? Primero iba a entrar, primero iba a entrar la UNAM con una empresa de arquitectura y luego íbamos a entrar nosotros ya como para preciosear. Un chisme que sí puede estar padre es que después de las pintas se abrió un grupo de Facebook de restauradoras con glitter, restauradoras de la escuela de esta región y me agregaron y entonces puras mujeres hablaban un poco mal de hombres involucrados en la restauración, incluso del es un super chisme, ¿no? Es tan exclusivo. Sí, del químico que hace los geles para el proyecto y bueno, yo como que sentí horrible y le decía a Sergio que es mi esposo que está aquí y le decía, pero aparte estaba haciendo proyectos y le decía, hey, léeme lo que están diciendo las de Guilher, ¿no? Entonces ya me hacía un resumen ejecutivo de todo lo horrible que decían, de las cosas interesantes, pero el punto aquí es que el viernes saben el grupo, me agregan, el sábado dijeron, vamos a limpiar todas el ángel y gratis. Y yo dije, sí, vamos a limpiar el ángel, pero no saben lo caro que es quitar pintas, necesitamos gente. Entonces yo empecé a alucinar y dije, bueno, prestamos las plantas de luz, compramos unas lámparas, hacemos brigadas mixtas, pero que hayan más restauradoras que restauradoros y está padre la idea. Eso era el domingo, era, no, no, vamos a restaurar, a limpiar el ángel, pero gratis, no. Y dije, qué bueno que asistió la razón, ¿no? El lunes dicen, no, vamos a limpiar el ángel, ni gratis, ni no gratis, y me borraron del grupo, ¿no? Y ya me perdí todo lo que sigue del chisme, ¿no? Porque yo soy la que limpia las pintas, ¿no? Entonces, bueno, hay así como una psicosis del monumento, porque es el ángel, la columna de la independencia, porque no es el ángel, es la columna de la independencia. Ya había un proyecto de restauración con un grupo de restauradores y entonces luego esos restauradores nos acosaban a los que estábamos limpiando allá. Entonces, sí creo que el gobierno tiene ahí como una obsesión enfermiza con el paso de la reforma y estos personajes que restauraron el país y bla, bla, bla. Y creo que pierde completamente de vista la materialidad de esos monumentos porque hay a quienes les importan y a quienes no, pero a mí me importa que esa piedra no se vuelva arena y es lo que va a pasar o lo que está empezando a pasar. Y entonces hicimos algunas cosas como el salvamento súper preventivo y también pierde de vista el nuevo significado que tienen estos monumentos y esta forma de que se pudiera conciliar cómo poder ser utilizados de una nueva forma que es esta forma nueva de protestar porque decían es que en el 68 no los pintábamos me decía el señor bueno sí pero ahora sí se pintan ya son los dos miles sí a mí sí me gustaría aclarar según donde yo me quedé con el chisme de las restauradoras gracias es que la postura de las restauradoras con glitter era que no es que no se vaya a quitar la pinta nunca sino que se queden hasta que se resuelva el problema de la violencia de los monumentos esa era un poco la postura hasta donde yo me quedé las pintas se van a quedar para siempre porque ya les ha dado el sol de una forma que ahí se van a quedar nosotros fuimos a hacer unas pruebas de limpieza en el monumento a Cauteno en octubre había poquitas pintas dijimos con esto se quita bien hicimos el proyecto y luego el 25 de noviembre quedó completamente pintada la piedra y los metales etcétera hicimos se tardó mucho en salir el proyecto le dio el sol la lluvia todo le dio regresamos a usar los mismos productos que usamos para hacer las primeras pruebas y ya no se quitan ya es irreversible ya el monumento las consignas muchas de ellas ya se van a quedar ahí para siempre a menos de que se metan más y dos y ni siquiera el INE está de acuerdo con esto vamos rápido con la réplica de Diego y ya solo tenemos cinco minutos pero si me gustaría si alguien tiene alguna pregunta que la interpone si solo quería como dar dos opiniones como para continuar con mi postura o sea creo que no es postura es una sugerencia en general que creo que si tenemos que siempre estar muy conscientes que todos los monumentos la arquitectura todo tiene una carga simbólica y hay que hay que pues un poco tratar de intuir o tratar de leer qué es lo que significa en nuestra memoria y en nuestra concepción estética y en nuestra relación con la ciudad y nuestra relación con nuestra identidad los monumentos y los la arquitectura en general también la ciudad en la que vivimos o sea creo que podemos tener una postura crítica este incluso llegar a a poner en tela de juicio que que bueno con más de preguntarnos por qué llegó a esas instancias que se pintara el ángel de la independencia y también pero también darle el beneficio de la duda a las personas que lo hicieron por tener un argumento verdaderamente legítimo ¿no? eso por un lado y por el otro pues también creo que estamos en un momento este también ecológico muy fuerte donde probablemente pues creo que valdría la pena reflexionar sobre esos monumentos que se han ido destruyendo empezando por el gran lago de Tenochtitlán que se fue vaciando al grado de que con la construcción del aeropuerto este que ya no va a ser más aeropuerto pero se estaba planteando vaciar el lago Nabor Carrillo se destruyó un volcán completito que es la montaña de Tizayuca y nadie hizo nada por eso y Xochimilco se está pues está destruyéndose entonces pues un poco ¿con qué nos queremos quedar? queremos quedarnos con el ensimilamiento nuestro propio ensimilamiento del hombre sobre el hombre y sus monumentos y su propia historia o podemos empezar a plantearnos con humildad como pues como unas pues entender el pasado críticamente y darnos cuenta que nuestra mirada hacia nosotros mismos nuestro reflejo un poco como dice Úrsula igual ya está muy gastado y probablemente lo que tenemos que pasar a reflejarnos es en lo que nos queda del planeta tierra y creo que ahí están los verdaderos monumentos y un poco los japoneses lo saben o lo han valorado mejor o los mismos indígenas las culturas milenarias y pues nada sí creo que hay que distinguirlo ok ¿alguien tiene alguna pregunta? creo que a ver te acércalo hola este muchas gracias muy interesante todos los puntos de vista quisiera ya hacer una pregunta como para aterrizarlo ya una perspectiva un poco más práctica arquitectónica y me interesa mucho lo que van a contestar las restauradoras y los arquitectos empiezo con uno de los monumentos que lo borran lo vuelven a pintar lo borran lo vuelven a pintar pero o sea y dice que es la nueva manera en la que una sociedad se apropia de sus monumentos la que una sociedad los usa pero que tanto estas pintas pues van a ser registradas o van a tener algún algún impacto y que tanto nada más va a seguir acumulándose presión hasta que tengan que hacer algo pues más fuerte ¿no? o sea que tanto realmente una radiografía de cómo estamos actualmente que algo que no está estable y que va a tener que enseñarse de otra manera